La primera feminista empoderada en el año 33 d.C. Como se visualizará en la teleserie María Magdalena, quien es definida como la antecesora de este movimiento que lucha para hacerse escuchar a través de millones de voces y se apreciará a partir de esta noche por el canal 7,1. Es una luchadora, una guerrera. Una revolucionaria. La primera feminista que existió, yo creo que ella junto a María, es la representación femenina en la tierra. Tierra. María Magdalena, es una mujer maga, mágica, alquimista, la fiel seguidora de Jesús, quien es magistralmente interpretado por el actor colombiano Manolo Caro, la que llevó el legado del Hijo de Dios y su palabra. Televisa se une a. La plataforma streaming Netflix Sela fue la mujer que no lo abandonó como en la última instancia que nadie creía en. Él cuando ya estaba juzgado y hasta crucificado. Siento que María Magdalena somos todas las mujeres, declaró María Fernanda Yepes. En entrevista con Organización Editorial Mexicana sobre esta coproducción de Sony Pictures y Dopamine para TV Azteca. María Fernanda Yepes asegura que este papel transformado la percepción de su carrera y de ahora en Adalente, lo que decida interpretar. Lo hará con mucho más cuidado, hacer a María Magdalena fue inspirador, finalizó.